Paula 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 Buah, que porra No veo un chocolate No, no me escrachen Estoy comiendo verdura Ahora vamos a comer el helado Que hace no mal Bueno Un paulisto Hola Te vas a ahorrar, Paula Salí va, boluda Salí va, boluda Pero para él no me filmen Dale, boluda No la filmen a Gonzalo Chicas, miren que la foto mía está ahí Y yo cobro, ¿ves? Así que lo pides, si lo podes, sacame un poco también Gracias ¿Fue gracias? No Cuando ella se maneja nervios Y me doy cuenta cuando está ella O sea, cuando es ella la que lo maneja Me doy cuenta Si Vos me tenés bloqueada ¿Por qué no me hicieron acá? Re Axel Pantoche No, no estoy grabando nada igual No estoy sacándolo Estoy leyendo todo No Sale el pan, sale el pan Se ve muy mal Y acá es para mí Me van a matar, boluda Dice que lo voy a hacer ¿A qué hora dije? ¿Cómo te vas a entrenar? Sí, a las 8 ¿Qué están haciendo? Una periscope ¿Eh? Una periscope La re devez La re devez Eh... La re devez ¿Eh? La re devez La que? La devez ¿La que? La devez La re devez No sé qué hacer así, tipo si no veo lo que escriben yo quiero mostrar algo antes que nada, miren esta situación Yanela, pan tirada arriba del pan y ella también tirada las dos arriba del pan esto es bochornoso es bochornoso ¿y cómo hago? acá ¿qué celular es este? el J7 ah, casi me lo compré me arreglo el pelo ya que estoy tisi, beso gigante un saludo, soy tisi sí, tisi, ya te puse un beso gigante sí, me cae bien bien caio ¿todos ven lo que? nunca había una periscope o sea, ¿todos ven los cartelitos? ok no veo nada no, no estás re despeinada porque también me hicieron correr te estoy diciendo con pollea está bien porque siempre llegan las 4 salís 12.34 de mi casa una locura sí pero temprano sí no me hagan preguntas comprometedoras 14 amantes de pausa unido ¿qué le regalé a Dumba por el cumple? ajá, no sé, secretos no, le regalé dos pares de zapatillas como uno no me alcanzó a hablar compré dos pero bueno nada entre otras cosas no podemos entrar no, vamos a entrar en detalle bueno, gente debo una periscope que ahora no puedo gastar porque me tengo que ir sí, espero la vamos a hacer la vamos a hacer la periscope la señora que viene y se la debo de la entrevista bueno, vale voy a publicar de que vamos a cambiar la periscope o la periscope así no sigan porque hay que comer 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 ahí estoy ay, yo estaba tapando el micrófono ay, yo estaba tapando el micrófono ¿se escucha? ajá, no no me mostro ajá ay, Marti ahí se escucha entonces vamos a cambiar la periscope por la tweetcamp la semana que viene sí, seguramente el jueves bueno, no puede ser que me hagan unos mates vamos bueno, dale las de atrás hablan con la boca llena bueno nos vemos a ti si no te estoy viendo la cara pero no se ve la cara esas casadas más marmotas no, no es más marmotas ah, es verdad pisoraste bueno adiós